Bueno, me han pedido que me presentes. Soy María Esther Férez, soy licenciada en ciencias jurídicas, abogado. Por decisión de toda mi vida me han interesado particularmente los temas laborales, la justicia social. Y con el pasar de los años he tomado una conciencia tremenda del tema de género, de las discriminaciones y lo poco que se respeta el principio de igualdad, de los avances de las mujeres en Chile y en el mundo. Y sueño con un mundo mejor cuando las mujeres puedan tener cuotas mucho mayores de poder y de decisión en la vida de nuestra sociedad. Y en el destino de la humanidad.